¿Qué pasa con Juan Gabriel Cepeda? Hace unas compras en el Mercado Zonal Belén y aparentemente una rastra lo embistió, quitándole la vida al instante. ¿La persona que conducía este vehículo fue detenido? Sí, atendió el accidente y quedó ahí y fue detenido para investigaciones porque llegó la policía de tránsito rápidamente. Vamos a escuchar a uno de los agentes de la Dirección Nacional de Tránsito que está... De momento él se encuentra bajo custodia, ¿verdad?, como Dirección Nacional de Tránsito y Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito. Como tal, nosotros ya hemos asumido la responsabilidad como tal y como ya le mencionaba, de momento pues esto es parte de un proceso diferente. Es mi papá. ¿A qué se dedicaba él? No, él no trabajaba, era un anciano que nosotros lo ayudábamos. Él no trabajaba, él andaba comprando, es que él se bajaba a comprar cosas así, él no se daba por vencida a su vejez. Él siempre caminaba en la calle, él comprando cosas así, el mayoreo. Él se venía a buscar verduras así, cositas. Y visitaba la familia también, él, como le digo, él no era dejado.